Compañeros y compañeras, lo primero un reconocimiento especial, no solamente al pueblo de Madrid, sino a Asturias, a Galiza, a las Castillas, a Andalucía, al país Valencià, Extremadura, toda la gente que lleváis todo el día viajando para llenar sol de dignidad otra vez. Muchas gracias de corazón, muchas gracias. Mirad, yo quiero dirigirme en mi intervención a todas las miles de mujeres que hoy estáis aquí, que nos estáis siguiendo por streaming, que cada día construís este país. Porque las mociones de censura anteriores nunca han contado con las mujeres de este país. Ni una sola mujer ha subido a defender la posición en las mociones de censura que se han celebrado hasta ahora en España. Y eso también va a cambiar en esta moción. Esta moción es ciudadana y esta moción es también feminista. Porque hay una cara invisible de la corrupción y el saqueo del Partido Popular y de las élites económicas. Y esa cara invisible son millones de mujeres de este país que levantan cada día la sanidad, la educación, la dependencia, la judicatura. Todas, millones de mujeres de las mujeres. Y la señora, todas, millones de mujeres. Y la señora, todas, millones de mujeres. Y digo que es una cara invisible porque cuando en este país no se dedica dinero a la sanidad, cuando la lista de espera es de meses en los hospitales, cuando no hay dinero para llevar a cabo una educación inclusiva, cuando no hay dinero para políticas de dependencia, esos trabajos, esos cuidados no se dejan de hacer. Los hacemos las mujeres, sin reconocimiento, sin derechos, pero los hacemos y con eso sacamos adelante este país. Y cuando las cosas se ponen feas en el trabajo, y cuando toca defender los puestos de trabajo con huelgas, cuando toca asumir trabajos que nadie más quiere, también ahí están las mujeres de todas las partes del mundo que vienen a este país a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Y también con eso levantamos este país. Y cuando hay un gobierno negligente que no dota presupuestariamente las partidas de lucha contra las violencias machistas, a quien matan, compañeras, es a nosotras. Y eso es negligencia y una violación sistemática de los derechos humanos contra la mitad de la población de este país. Aprovecho para deciros que la plataforma 7N ha convocado este día 25 una movilización para pedir que se blinden las partidas presupuestarias para luchar por la igualdad. Porque si no hay dinero, no hay lucha por la igualdad en este país. Y hay que blindar las partidas presupuestarias. Mirad, termino ya. Todo indica que esta moción no va a prosperar en el Parlamento. Todo indica que el Parlamento va a ser el último escondite del Partido Popular. Pero que no nos haga resignarnos ni desfallecer. Esta moción es un paso de gigante para construir la alternativa. Hoy en este escenario se han subido compañeros y compañeras de todas las fuerzas sociales, profesionales que levantan día a día el país. Y aunque les quede un escondite porque el Partido Socialista se lo va a regalar, porque Ciudadanos se lo va a regalar, porque el PNV se lo va a regalar, un escondite al Partido Popular, no les queda más que eso. Este país ya está en marcha y dice que quiere derechos humanos, dignidad, feminismo, igualdad. Y lo vamos a construir todas juntas. ¡Sí se puede, compañeras! Termino ya, de verdad. En los momentos difíciles, las mujeres siempre hemos estado ahí. No hace falta que os lo cuente porque todas lo sabéis. En la lucha por la vivienda eran las que primero ponían el cuerpo y lo siguen poniendo. En la sanidad, en la educación, siempre las mujeres ponen el cuerpo. Lo primero. En los momentos difíciles siempre hay una mujer con la que se puede contar. Yo no os pido que os pongáis al frente, pero sí que nos hagamos oír, compañeras. Esta moción, este nuevo país, es con nosotras, es feminista y es en igualdad. ¡Sí se puede! Y millones de gracias, que lo vamos a construir entre todas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!